¿Qué recuerdos tiene de esa infancia? ¿Se acuerda de la clínica? Bueno, sí, por supuesto, la zona de Villa Italia, compartida esa cuadra con Graciano Pintore, nuestro conocido subcampeón nacional de boceo. Barrio también de ferroviarios, mi papá maquinista, es una similitud a toda la zona que rodea el Club Ferro, mucha gente, cuando había 42 yuntas en el cielo, ¿no es cierto? Bueno, que ahora no tenemos ni tren. ¿Más barrio La Estación o más barrio Villa Italia era? No, 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 es Villa Italia, sí, sí, la cerquita ahí de Unión y Progreso, esa es la zona de Ugarte. Y después papá compró en la esquina del Policlínico Ferroviario, donde yo nací, por eso yo creo que tiene que ser una asignatura pendiente para esa zona. Y bueno, nací ahí en la sala 7 de maternidad y estuvimos ahí hasta la adolescencia y después pasamos a vivir a pasitos de cruzar. ¿Qué recuerdos tiene de la infancia? ¿El colegio? ¿El barrio? Que también es muy importante para la identidad. Bueno, de chico, practicar algo de básquet con el zorro virgen, algún paseíto de jugar al fútbol en el ferro, pero muy poquito tiempo. Después sí jugué en la adolescencia y gimnasia. Y hasta jugamos dentro del premio del Policlínico. Y nos corrían porque éramos chicos, porque había internación. Claro. Esa es una zona muy linda. Conocimos una Quintana con un puentecito de madera. ¿Quién diría que sería la Quintana Moderna de un concierto? Lindos recuerdos, lindos recuerdos. Los paseos en bici por la calle en la esquina cuando se juntaba helada tras helada, que no sucede. Claro. A ver quién tardaba más en caerse. Y por supuesto en la escuela primaria era el pelote de trapo. Claro. ¿A qué colegio iban? La escuela 2 fue en primaria donde más tiempo estuve, pero pasé por el San José. Bien. Pasé por el Conejo de San José y de grande mis chicos fueron a San José, así que bueno, estuve en la unión de padres. Después pasaron a la Sábato. Escuela estamos surtidas, tanto yo como mis hijos. Sí, la verdad que sí. ¿Y qué le parece, cómo ha cambiado la ciudad en estos años? ¿Cómo la ve usted de aquella infancia que me decía en Villa Italia, en el barrio de la estación, hasta la actualidad? Bueno, por supuesto ha cambiado mucho. Era la tranquilidad de dormir con la ventana abierta, con la puerta abierta, nadie te iba a tocar nada. Eran muy pocos los rateros que podría haber. Y ahora el tema de la seguridad es difícil, es complicado, pero en Tandil todavía no pasan las cosas que pasan en el conurbano, realmente todavía estamos un poco lejos de la conurbanización. Cuando terminan los estudios, ¿qué empezó? ¿Alguna cuestión universitaria? En la Universidad Económica fui el primer ayudante al mérito de la Cátedra de Microeconomía. En UNICEN. En la UNICEN. En UNICEN y también fui ayudante en Humanidades. Así que por ahí algunos de los que fueron mis alumnos me reconocen. ¿No te acordás de mí? No. Y después ya la cuestión laboral. Y la cuestión laboral del asonamiento de pymes, sí, de toda la vida. Y en esa cuestión me imagino que también ha cambiado la ciudad en lo que son las constituciones de las pequeñas empresas y cómo han ido transformándose a lo largo del tiempo. Sí, porque fueron creciendo con la organización del monotributo. Muchas que hacían algunas cositas, se fueron formalizando y muchas crecieron. Es como el otro día alguien decía acá en el eco, bueno, hay 30 pizzerías. ¿Por qué a quién se les va bien y por qué a quién se les va mal? Bueno, la pequeña empresa, la pequeña pymes tiene una alta tasa de mortalidad. Nacen y mueren rápidamente. Pero las que quedan generalmente se fortalecen. Ricardo, ustedes son una propuesta, usted siempre ha estado vinculado con la política. Y me imagino que esa vinculación también viene de hace tiempo. ¿Cómo fueron sus primeros pasos? Bueno, los primeros tiempos eran muy difíciles porque eran las llamadas internas cerradas. Entonces, el que manejaba el padrón y el que estaba a cargo del correo decidía que a vos te votaran pero los votos te los cuente otro. Entonces era imposible ganarnos. Pero bueno, hubo batallas memorables. Pedersoli, Muggerón, Sentí, San Miguel, que bueno, no está en la ciudad hoy en día. Realmente siempre intentamos jugar en la Superliga, ¿no es cierto? Bueno, pero nos costó mucho tiempo llegar acá a este momento de pasar las pasos y después tendremos dos meses y medio hacia octubre para desarrollar todo nuestro potencial. Pero bueno, ahora es distinto, las internas son abiertas. ¿Es mejor que sean abiertas y más transparentes? Es más transparente, es más transparente. Pero lo ideal sería que hubiera un voto electrónico, ¿no es cierto? O por lo menos una boleta única al papel, así el estilo Santa Fe. Me parece que la dirigencia nacional quiere jugar todavía con estas cartas, que no son las mejores. No veo intención a nivel nacional de ninguna de las grandes fuerzas de hacer una verdadera reforma electoral. ¿Y qué nos lleva otra vez al ruedo político de decir que Tandil necesita una opción diferente y vecinalista en este caso? Bueno, primero que es una pasión de vida, ¿no es cierto? Como cualquier otra que pueda tener cualquier ciudadano. En segundo lugar, aumentar la oferta de Tandil para que el ciudadano pueda tener, como vos decís, más opciones. Porque nosotros un poco nos criticamos porque salimos muy tarde. Dice, a última hora salen, pero resulta que había tres listas con nosotros la cuarta. Resulta que nosotros salimos tan tarde que ahora hay nueve. Claro. Pero esto es bueno porque la gente puede elegir, ¿no es cierto? En las PASO se vota al que le gusta y después viene una segunda etapa donde se empieza a pensar más con las fuerzas que quedemos en carrera e ir hacia un voto útil. También. Pero después somos todos buenos vecinos, adversarios circunstanciales, todos queremos mucho a Tandil. Por eso Tandil progresa, por eso está comparativamente bien con respecto a otras ciudades, porque tiene una sociedad progresista. Habrás visto que hablás de un pianista y sí, tenemos uno que toca en Alemania. Hablás de un tenista, tenemos uno que está octavo. Es decir, hay de todo en Tandil, como en botica. Y eso es lo que tenemos que cuidar y mantener. ¿Y en ese tren cómo ve la gestión de Lungu ya después de cuatro mandatos? Bueno, es natural que después de tanto mandate haya algún tipo de desgaste. Pero el trazo grueso de la ciudad en realidad no está mal. Yo lo que veo, problemas de sintonía fina. Es decir, que como la gente que viene de afuera lo empuja a Tandil a crecer, el crecimiento no es por ahí lo ordenado que tendría que ser. Ahí está el tema del PDT, de la generación de tierra. Pero bueno, nosotros somos muy respetuosos de la propiedad privada y somos una fuerza electoral que entiende que la seguridad jurídica es muy importante para que haya, no sé si es una ayuda de inversiones, pero que las empresas que tienen capital puedan invertir en Tandil. Sobre todo la energía es limpia, lo posible. Por supuesto que nos duele el ocaso de la metal mecánica y bueno, todo lo que pudiéramos hacer para mitigarlo sería importante. Pero bueno, estamos yendo al Internet de las Cosas, al software, que ya es muy importante en Tandil. Esperemos que Global se decida a ser el edificio inteligente. Y después los servicios son muy importantes en Tandil. Digamos que antes la agricultura tenía un gran porcentaje en el PDT de Tandil, que lo sigue teniendo. Pero el sector de los, igual que el sector de las manufacturas, metalúrgica, Tandil, todo eso, ¿no es cierto? Y la red de proveedores. Pero también hay que tener en cuenta que los servicios van a ser cada vez más importantes para el Producto Bruto Interno de Tandil. Así que hay que desregular en algunas cosas. Hay que ver el tema impositivo, que a Miguel se le ha ido un poco la mano de... De las tasas. De, claro, de aumentar las tasas por encima de la inflación nominal. Es decir, por aumentarla en términos reales. Lo cual, a veces ni el Gobierno Nacional lo puede hacer. Es muy difícil seguir la inflación. Que no es que, por supuesto, no deje de ser impuesto. Por eso lo podemos comparar. En realidad se lo llaman impuesto inflacionario. Y pensando ya, si la gente tiene la oportunidad de elegir la lista de ustedes, ¿qué es el eje transversal por el cual ustedes se plantean presentarte en las elecciones? Bueno, en la lista 244 nosotros tenemos muchos ejes. Podemos elegir el tema que vos quieras como para desarrollar, por lo menos, que nos imponen las principales propuestas. No, digamos que lo más importante siempre que se trata de focalizar es producción y trabajo por justamente lo que está sucediendo en los últimos años en Tandil. Cuestiones que usted mencionaba con el cierre de algunas fábricas emblemáticas. Sí. Lo que pasa es que el gasto va a depender de la estructura recaudatoria de ingresos. Por eso yo decía que estamos muy cerca de que en Tandil, si se sigue apretando impositivamente, nos pase lo de la curva de laza, ¿no es cierto? Que al principio aumentan los impuestos, aumenta la recaudación, y cuando aumentamos los impuestos se ameseta la recaudación, y después aumentamos los impuestos en términos reales bajos de la recaudación. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y están las fuerzas productivas en Tandil. Están las fuerzas productivas para desarrollar eso. Entonces, primero tenemos que rebalancear la recaudación impositiva para que aumente, pero como vos decías, en cuanto a mayor actividad. Y tener un mejor control de los gastos, reducir la planta política, que me parece que está muy gordita, la podemos sacar a correr. Creo que hay que valorar al personal de carrera. Yo creo que en la mayoría de los casos no es necesario que le pongamos, o ganamos la elección y le ponemos un político arriba al personal de carrera, que empezó de la categoría más baja, llegó a director, tiene experiencia, tiene capacidad, y realmente se debe sentir deprimido. Que al otro día venga un tipo que está un ratito y le diga lo que tiene que hacer. ¿Y cuestiones relacionadas a lo que hace a la ciudad en su conjunto? Por ejemplo, tránsito, transporte, estado de las obras. Tan cual, tan cual. Bueno, en cuanto a tránsito, lo emblemático es la cidentología, que estamos viendo que se cobran muchas multas, pero me parece que hay tela para cortar, para profundizar lo que es la temática de prevención. Y después, bueno, ajustar el tema de protección ciudadana, que si bien es una tasa que en realidad no se cobraría legalmente de acuerdo a la Corte Suprema de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires, pero al Tandirán se la quiere pagar igual. La quiere pagar igual, pero quiere que ese destino esté bien aplicado. Que cuando pasa un accidente, por lo menos la mayoría de las cámaras anden. Es decir, tiene que haber mantenimiento en tiempo real de las cámaras. Porque no puede ser que haya un accidente con un muerto acá y al poquito tiempo, y no anda esa cámara y no se sabía si es el que manejaba el avalón o mujer, mujer o varón. Y al poco tiempo, a las dos cuadras o a la cuadra, pase lo mismo, ¿no es cierto? Porque ahí dijimos, che, mirá lo que pasó acá. Esto es sintonía fina, lo que yo te decía hoy de esas cosas. Por supuesto, después, cosas que se vienen demorando. Se sabe que en un contexto de crisis, relacionamiento de fondo, por ahí no se puede hacer todo lo que uno quiere en la gestión. Le pasa a Miguel, como nos va a pasar cualquiera de nosotros. El tema de la playa de camiones, por ejemplo. Pasan los años y sigue saliendo el tema de la playa de camiones, pero no se termina concretar. No sé, el paseo de Rodríguez y Pinto, que hay una estructura ahí que no se está haciendo nada y molesta. Y bueno, para que pase uno tiene que bajar el otro a la calle y bueno, un día le van a pisar a alguno y va a ser noticia de agenda. ¿Conformaron una lista bastante amplia de vecinalistas? Sí, es una lista, yo vengo de origen justicialista, nunca hay que renegar de los orígenes, soy afiliado a justicialismo, pero la característica de la lista es de referentes sociales y comunitarios, no de una ideología política determinada. Así que bueno, nos llevamos bien. ¿Cómo apela el voto de la gente ahora, algunos días de las elecciones, el próximo 11 de agosto, cuando entre, vea la boleta corta, porque es la única corta que va a haber en el cuarto oscuro, ¿cómo apela usted a la boleta corta? Y está de moda la boleta corta, fíjate que empezó Córdoba con ello y la mayoría de los gobernadores no se quisieron comprometer con la grieta a nivel nacional y conformaron las boletas cortas. Quiere decir que a nivel provincial y nacional la gente puede optar por lo que Azulial, saber entender, considere mejor para su vida, para su progreso, para su desarrollo personal, para la articulación de las fuerzas nacionales con la ciudad, que ya no es la ciudad, es el partido de Tandil, porque yo veo que muchos candidatos hablan de Tandil, en realidad es el partido de Tandil. Y aparte se pueden hacer muchas cosas en la zona rural, ¿no es cierto? Así que que vote la lista 244, que va a tener concejales peleando por la ciudad y bueno, y la carrera es la intendencia, nunca se sabe cuándo aparece el cisne negro, Reu te mantenía ganada la carrera y se quedó sin asta, así que la esperanza siempre está. Y aparte nosotros siempre trabajamos a lo chinos, ¿no es cierto? ¿Quién diría que China hace 30 años va a ser la primera potencia? Ricardo, muchas gracias por este momento. No, ustedes. Ricardo Huarte en estas entrevistas de Leco de Tandil.